El profesor de los talleres de batería, Lito Escozimarro, nos comenta acerca de los cierres anuales que se vienen presentando en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. Sí, ayer tuvimos el cierre del taller, tuvimos una muestra a las 15 horas y la otra a las 19, porque al ser mucho los chicos, la dividimos en dos. Y en la primera parte los chicos estuvieron acompañados por músicos y la segunda muestra era con pistas, porque son los alumnos más iniciales y más nuevos. Los que ya tienen más tiempo de taller, hay algunos chicos que ya hace cuatro años que vienen, ellos estuvieron en la primera muestra, que estuvieron con los músicos. Y los chicos que empezaron este año y que hacen sus primeras experiencias como bateristas, nos juntamos todos a las 19. Y este año terminaron adicionando 43. Siempre hay, los anotados en total fueron 65, pero siempre hay quienes dejan por cuestiones de horario o porque no les gustó más o prefieren hacer otro tipo de taller. Se hace mucho lo que se puede, pero gracias a Dios tenemos también una amplitud horaria. El lunes yo estoy desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche y después tenemos un par de horas más los martes. Así que bueno, tratamos de armar los grupos para que los chicos tengan la mayor cantidad de tiempo posible en clase. Pero optimizamos mucho, mucho el tiempo para que rinda y gracias a Dios rinde, rinde bien. Lo ideal sería tener más tiempo, pero hay que adaptarse a las circunstancias. Y acá este año que finaliza es el cuarto y ya confirmamos para el año que viene, como anuncié yo en las muestras, que el taller continúa en el 2017 y que la inscripción ya se va a abrir a partir de marzo. Porque el año que viene es muy probable que las horas de los martes en principio no estén, porque este año fue un año difícil económicamente, bueno, no hay ninguna novedad de lo que estoy diciendo. Y se hizo un esfuerzo, realmente Cultura hizo un esfuerzo muy grande para mantener a todos los talleres. y es una pequeña reestructuración para no tener que cerrar ningún taller. Y me parece muy bien porque así la comunidad no pierde opciones de talleres para realizar. Así que en principio, en 2017 tenemos el horario completo de los lunes, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Y si hay muchísima inscripción, bueno, supongo que avanzaremos en el día marzo. Pero en principio va a ser los lunes. Sí, tengo algunos ya profesionales que están incursionando en sus bandas. El otro día casualmente, uno de los alumnos míos tomó Mar del Plata en el Teatro Pairó. Así que tuve la bendición de poder ir a verlo también porque estaba en mi ciudad. Y ya hay otros chicos que están formando sus agrupaciones acá. La verdad que eso lo comentábamos ayer con los papás y con todo el crecimiento que hubo en estos años en el nivel de los chicos como músicos, como instrumentistas. La verdad que me llena de satisfacciones. Al haber bateristas también se necesitan guitarristas, tecladistas, cantantes. Y yo creo que se ha generado entre los jóvenes acá de Maipú una movida bastante interesante en el allegarse a la música. Que eso, bueno, es parte del trabajo nuestro, de Laureano, Francisco, de todos los que tenemos a cargo los talleres musicales. Y por supuesto el apoyo municipal, ¿no? Sin el apoyo municipal no se podría hacer. Y el aporte de cultura, que es donde nosotros pertenecemos, que es importantísimo. Si ellos no nos apoyan, esto no se podría hacer. Así que, bueno, estamos renovando ya, ya cerrando el año y con ganas ya de empezar el otro. Después había una propuesta de un taller que propusimos de percusión y movimiento, que estamos a la espera de ver si se puede realizar. Y, bueno, ojalá nos una, otras cuestiones artísticas, como el pesebre, que recién hablábamos, o presentaciones durante Maipú y Canto, Pueblo y Canto. Así que creo que siempre seguimos en contacto, aunque haya un receso veraniego, ¿verdad? No, por favor, gracias a ustedes. Yo estoy inmensamente agradecido, bueno, a Dios, y inmensamente agradecido a la comunidad maipuense, que me ha tratado con tanto cariño como si fuera uno más de acá de Maipú.